No es la burguesía, precisamente, la que va a venir a arreglar los problemas del pueblo, es el pueblo mismo, el poder popular y el gobierno revolucionario, el que va a seguir solucionando con autocrítica, con mejor seguimiento a la gestión, con mayor eficiencia, con más trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Es de esa manera que vamos a continuar solucionando los graves problemas que todavía tiene el pueblo. Ahora, imaginémonos de nuevo por un segundo un gobierno burgués. Echarían para atrás todo eso, le quitarían al pueblo de nuevo los derechos que ha venido conquistando nuestro pueblo. Eso es bueno tenerlo claro. De todos modos, yo estoy seguro que eso más nunca va a ocurrir. Ganará la revolución de nuevo. Abriremos las compuertas para un nuevo ciclo bolivariano y socialista. Gracias. Gracias.